¡Hola chicos! Bueno, vamos a seguir por aquí con nuestro personaje y vamos a preparar para ponerle ya una pistola en la cintura Vamos a crear aquí una carpeta para meter todos los blueprints que vayamos haciendo Le voy a dar un color Me gusta darle un color oscurito así, azul Por aquello de blue Bien, vamos a crear aquí un blueprint class, o sea, actor Y vamos a ponerle Pistola Pistola Lo vamos a abrir Y la vamos a poner ahí Ahora me voy a ir aquí Donde está, militar, este, war silver Weapon Y este Le picamos ahí, nos venimos aquí Componentes Esqueletas Alme Pistola Ah Ahí la tenemos Bueno Vamos a abordarla Vamos a salvarla Y ya Esto Lo voy a dejar Así Ahora nos vamos al personaje Vamos a abrir el editor Vamos a buscarlo por aquí, por otro sitio mejor Aquí en carácter Eh, manejín Mes Exacto Este Doble clic y la abrimos Lo tenemos aquí Vale Eh Vámonos Para abajo A ver donde tenemos And R Aquí en and R Botón derecho de ratón Add socket Yo le voy a poner el nombre Que le pongo siempre Y es en minúsculas Arma nada más Bien Ahora Nos venimos aquí Add Previen Ace Y aquí ponemos Pistol A Este Esto Vamos a bajar la cámara Para que nos deje trabajar En principio Vamos a Bueno Y aquí ya está Vamos a ver si Si me deja aquí en la animación Paramos la animación y voy a poner por aquí Pistola Esta Exacto Y aquí si es donde tenemos que poner ya la La pistola en su sitio Nos venimos aquí Buscamos aquí abajo donde tenemos El El arma Aquí está Ok Esto hay que quitárselo también para que vayamos más lentos Si no... Exacto Vámonos por aquí Y ahora ya... Exactamente... Más o menos... Más o menos puede valer así ya... Bien... Vamos a hacer otra cosa más... Vamos a buscar... Para eso podemos verlo aquí en carácter... Bones... Y aquí... Bien... Eso es... Y ahora vamos a buscar... Este... Este... Pero no ahí... Ahí... Este... Add socket... Tenemos aquí el socket... Vamos a nombrarlo... Cintura... Y... Vamos a ponerle también... Una pistola ahí... Vamos a hacer lo mismo... Vamos a hacer lo mismo... Equipar... Equipar... No... Bueno... Como... Vamos a ponerle... Vamos a mover... Bien... Más o menos sin luz... Bon... Pues vamos a... Tengo a ser bi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se lo quitamos ya. Vale, ahí ya más o menos. Bueno, a ver... Debería estar... Un poquito más... Una cosita ahí. Vale, vamos a guardar ya. Muy bien. Ahora vamos a abrir el personaje. Este... Bueno, ya estaba abierto. Vamos a coger... Blueprint... La pistola nos la traemos aquí al mes. Y vamos a... Vamos a ver aquí en el show que se me deja... No me deja dónde está la pistola. Hasta aquí. Arma... Exacto. Ya tenemos... Con la pistola perfectamente. Bien. Vamos a ponerle ahora otra pistola. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Y le vamos a decir que esta es cintura. Bien. Así como que casi no nos va a dejar... Vamos a dar a... Cintura... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a compilar y vamos a guardar. Vamos a ver aquí el personaje. Y así queremos. La ajustamos un poquito, la ponemos un poquito más derechita. Más giraíta. Una cosita así y quizá que un poquito así. Ahí está. Una cosa entretenida. Para entretenernos yo es que no puedo... De momento se va a quedar así. Vale. Bueno. Ahora vámonos de aquí al event graph. Ahí teníamos lo de entrar en el coche. Bueno. Vamos a poner una tecla que nos va a hacer falta ya. Project setting. Vamos a poner dos teclas. ¿Vale? Una tecla... Vamos a añadir aquí. Tiene así un mapping. ¿Eh? Una tecla... Una tecla va a ser... Para... Para apuntar. Y cuando... Vamos a poner el mouse... Y esta va a ser del mouse... Eh... Rig. Con el botón derecho del ratón... Vamos a apuntar. Y vamos a crear otra... Se le va a llamar Philly. y va a ser con el botón izquierdo de la toma vale, y lo vamos a compilar y ahora ponemos aquí apuntar en principio vamos a tachar el arma bueno si vamos a ver vamos a ver si nos viene bien el flip-flop para esto si, para no tener que tener el dedo en el botón de ratón presionado siempre vale, aquí directamente y cogemos vamos a coger la pistola esta, porque la de la cintura no tenemos que moverla para nada esa se queda ahí y ya está esta pistola ayudamos a decirle attach componente o componente vale, y la vamos a poner en arma esto va a ser relativo a target y ahora aquí vamos a coger el mes y se lo vamos a poner aquí además vamos a aprovechar ya bueno no, ya se lo ponemos aparte para que me refiero para la velocidad del personaje que era lo que yo quería vale, entonces una vez que apuntamos por la mano y con el con el botón derecho del ratón el personaje va a coger el arma y ahora a continuación podemos seguir andando podemos seguir haciendo lo que queramos con el arma en la mano no tiene por qué estar apuntando sí bueno, vamos a coger la pistola la la de la cintura esta y le vamos a decir que set visibility cuando cojamos la pistola cuando cojamos la pistola porque vamos a disparar lógicamente la pistola de la cintura no se puede ver ya al igual que cuando la soltemos eso sería desde aquí sería de vamos a ver vamos a cogerlo desde aquí desde la pistola detach from component este sería desde aquí sí cuando le piquemos otra vez correcto entonces esto copiarlo hacia pasaría a la pistola esta si es visible otra cosa es que como esta pistola no es visible la de la mano tenemos que ponerle set visibility también ahora lo repasamos eso vale vamos a repasarlo para que nos quede claro nosotros coemos pulsamos el botón derecho del ratón la primera vez que lo pulsamos sale por aquí por la el flujo de información y le decimos que nos ponga la pistola en la mano del mes que pistola esta y que automáticamente la pistola que teníamos en la cintura la ponga invisible y al mismo tiempo esta pistola que acabamos de coger que es invisible ya que la ponga visible eso cuando le pulsamos la segunda vez ahora cuando le pulsamos ya podemos aunque le pulsamos y sortemos no pasa nada seguimos con la pistola y así todo bien si le volvemos a pulsar una segunda vez la información saldría por aquí vale por la B entonces aquí le decimos quítale la pistola de la mano ya al personaje y la pistola uno que tenía en que estaba visible o sea la pistola que al quitársela va a quedar en la cintura que sea visible otra vez así mismo la pistola esta eso es lo que me falta sería set visibility pasaría otra vez hasta invisible bueno que no es que estemos todavía apuntando porque para eso tenemos que ponerle la animación y eso eso lleva un ratito más vale bueno vamos a probarlo veamos voy a arrancar el juego y ahora voy a poner aquí delante para verlo no me deja ponerme más bueno ahí mismo se ve botón derecho de ratón pistola en la mano y la de la cintura ya no está ¿veis? perfecto ¿veis? apuntando pero es lo que yo os digo yo puedo coger la pistola o sea desenfundar la pistola pero no significa ¿veis? como la llevo en la mano no significa que yo todavía vaya a disparar ¿vale? por eso tengo que cogerla así ahora si yo la expulso una segunda vez la pistola vuelve a vuelve a estar en la cintura muy bien muy bien bueno pues ya está esto ha sido todo por este vídeo ya seguimos con nuestro personaje y la animación de de disparar y ahí y andando y todo esto ¿vale? en el próximo si os ha gustado dadle por ahí a me gusta y inscribirse ¿vale? un saludo a todos y 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 Gracias por ver el video.